Muchos dices que despiertan con ellos, pero con nosotros está Mario Besares, es su programa Gente Regia y bueno, pues manda saludos a la familia Televisa Monterrey. Vamos a ver qué pasó dentro de la transmisión 24-7 en la Casa de los Famosos México. Gente Regia preciosa, gente regia como tú. Programa maravilloso, matutina por Televisa Monterrey. Sé que están ahí también con los equipos, votando por mí y todo. Muchas gracias, gracias a ese gran equipo de Gente Regia y con Virri. Y el director de programación también, Víctor Esperga. Soy muy güey para los nombres, pero sabes a quién me refiero. Ahí que se encarga totalmente de la dirección de programación y que es su director y todo. Muchas gracias amigo, de verdad. Eloisa Guajardo, con Notaria al Día también. Ahí dice que perfectamente bien, como Ramiro Cantú en radio. Ay, mi Ana Show preciosa, que no te he mencionado. Mi vida preciosa, que sé que estás en radio todo lo que da. Gracias, gracias a la show. Gracias, Ramiro Cantú. Gracias, de verdad. Esto es un reflejo de lo que es Mario, de verdad. Es una persona empática, precisamente él siempre está observando. Es muy agradecido porque hoy estando en un programa, a lo mejor con mil cosas de las que ha vivido, se dio ese espacio para decir, sé que mi gente regia, porque todos somos gente regia. Claro. De Monterrey, pero además, sí fue muy específico en decir el programa. Y sabe, Ramiro, el apoyo que le has dado, no nada más aquí en televisión, en radio. Para eso estamos y próximamente va a haber novedades con Mario Bezares aquí en la ciudad de Monterrey. Se está convocando un evento masivo. Más adelante le vamos a estar dando detalles. Viene un gallinazo masivo. Y gente regia va a participar. Toda la familia completa sin excepciones. No, de que hay que irme voy de viaje. No, señor, vamos a estar ahí presentes, bailando el gallinazo, hasta vamos a llevar a nuestras familias. Qué bonito, pero ¿por qué le estás diciendo que se va a ir de viaje a Juvia? Lo que pasa es que el lobito viaja mucho. No tiene visa, pero viaja mucho. Pero Juvia también va a ir de viaje a Juvia. No, pero yo regreso el miércoles. Qué bueno. Sí voy a estar, claro que voy a estar ahí.